¿Cuáles son los elementos distintivos del comportamiento de compra de un cliente de carácter industrial? Iniciamos otro nuevo capítulo del curso Fundamentos de Marketing. En esta ocasión vamos a centrarnos en presentar brevemente cuáles son los elementos distintivos del comportamiento de compra de un cliente de carácter industrial. Ya sabemos que en Marketing podemos tener dos tipos de segmentos por clasificarles de una manera muy amplia. Segmentos de consumo final, que son aquellos segmentos compuestos por personas que van a comprar productos para su uso particular y personal. Y tenemos segmentos corporativos cuando nos estamos refiriendo a que la compra de esos productos está realizada de manera profesional. Es decir, la compran entidades, instituciones, empresas, organizaciones corporativas en general, que compran el producto no para el uso particular de las personas que realizan ese acto de compra, sino para el desarrollo de su actividad, para llevar a cabo su misión o su actividad. En ese sentido hablamos de compradores industriales, de segmentos corporativos. Y aunque los principios básicos del marketing, cuando tenemos que desarrollar una estrategia de marketing para un segmento industrial, un comprador industrial, pueden ser claramente los mismos que cuando tenemos delante a un consumidor final, un consumidor particular. Es lógico que cuando nos estamos dirigiendo a empresas que en lugar de a consumidores finales, a organizaciones que compran con fines más profesionales, la manera de aplicar los principios básicos del marketing, bueno, pues es diferente. Por eso hablamos de elementos distintivos a la hora de aplicar el marketing en los compradores industriales. ¿Cuáles son los principales elementos distintivos que hacen que tengamos que aplicar nuestra estrategia de marketing de forma diferenciada? En primer lugar, el mayor tamaño. Claramente, si vendemos, por ejemplo, ruedas de automóvil, y estamos vendiendo a un fabricante de automóviles, el tamaño de nuestro negocio potencial es infinitamente mayor que cuando tengo que vender las ruedas una a una a un consumidor potencial para que pueda hacer un cambio en su rueda de su automóvil. Es decir, el mayor tamaño en cuanto al volumen de negocio que tenemos, condiciona mucho la forma de aproximación a ese posible cliente nuestro. Como es lógico y como consecuencia de lo anterior, nos encontramos con segmentos mucho más concentrados, son mercados más concentrados, en el que igual dos, tres, cuatro empresas están abarcando la gran totalidad del mercado. Eso no nos ocurre cuando vamos a consumidores finales porque podemos tener muchos miles o cientos de miles o millones de consumidores potenciales. Hablamos de mercados masivos cuando hablamos de consumidores finales. No suele ser el caso en los segmentos corporativos. Y eso condiciona también mucho incluso hasta nuestras estrategias de penetración en ese tipo de mercados. Por supuesto, cuando tenemos mercados de mayor volumen, de mayor tamaño, de mayor concentración, surge claramente a continuación otra de las características distintivas, la mayor interrelación entre las dos partes, entre comprador y vendedor. Los dos van a depender mutuamente mucho más el uno del otro, en distintos sentidos en la relación, evidentemente, pero hay una mayor interrelación entre ambos. Si un consumidor final decide cambiar su marca de producto que esté comprando, bueno, pues pierde un consumidor final, que evidentemente nunca hay que perder un consumidor final, pero el impacto en mi cuenta de resultados será muchísimo inferior a si yo estoy perdiendo dentro de un segmento corporativo a un comprador industrial, que me está dando una parte de negocio muy importante muchas veces. Por eso la interrelación entre ambos es mucho más clara y mucho más definitiva que en los mercados de consumo final. Y por lo tanto, todo se hace más complejo. Los procesos de compra son más complejos, la manera de relacionarme con esas organizaciones es más compleja, las características muchas veces también de los productos que yo estoy vendiendo son más sofisticadas, es decir, los principios básicos son los mismos, pero al aplicarlos surge una cierta complejidad en algunos elementos que no suelen ser habituales en los mercados de consumo final o más masivos. Bien, una de las principales también características es quién compra, que nos puede parecer muy claro, pues quién me compra, pues esa organización, ese CIP, esa personalidad jurídica, pero cuidado, en marketing industrial no podemos olvidar que quien compra en nombre de una organización, de un CIP, de una personalidad jurídica, pero quien compra siguen siendo personas. Por eso una de las principales labores de un responsable de marketing a la hora de desarrollar su estrategia es identificar quién forma parte de lo que se denomina habitualmente el centro de compras. Ese centro de compras además suele estar constituido no por máquinas ni por robots, que a veces parece que como estamos vendiendo un CIP, nos comprará alguien impersonal, todo lo contrario. Personas que además suelen trabajar en equipos, y por eso hablamos de centro de compras o unidades de decisión de compras, constituidos por diferentes personas y con diferentes roles dentro de la organización. En una misma decisión de compra, si es de alta jerarquía para la empresa, pueden estar interviniendo el director general, el de marketing, el de producción, el financiero, el de calidad, el de innovación, el de compras, como es lógico, etc. Por lo tanto, fijados, podemos tener muchos roles interviniendo en la toma de una decisión. Y además con distintos perfiles profesionales y personales. Las características profesionales y saber quién tengo delante profesionalmente es indispensable para un director de marketing o un director comercial de una empresa que se dirige a un segmento industrial, pero además ha de tener cierta soltura a la hora de identificar cómo son las relaciones personales entre todos ellos. Una de las claves es saber, dentro de todo este centro de compras, con todos los perfiles que están ahí definidos, realmente quién está tomando la decisión última. Es una decisión compartida, es una decisión muy jerárquica, es una decisión por unanimidad, cómo son los criterios de tomas de decisiones. Es una de las claves a la hora de aplicar el concepto de marketing y a la hora de intentar convencer a un comprador industrial de que tú des una buena solución para él. En primer lugar, ¿hacia quién tengo que hablar? ¿Cuáles son los criterios que cada uno está valorando a la hora de votar favorablemente a cierta solución o la solución de un competidor? Ahí nos la estamos jugando claramente. Si hablábamos también en otra parte del curso de lo que son los procesos de compra a la hora de identificar todo lo que hace un comprador individual en un proceso de compra, si intentábamos analizar también todas las fases de un proceso de compra industrial, el proceso todavía, como decíamos antes, se hace mucho más complejo y mucho más largo. Es cierto que también en función del tipo de compra, como veremos a continuación, que tengamos delante en una organización, este proceso una vez más puede ser más rápido o más automático, incluso hay muchos procesos de compra industriales muy automatizados o puede ser muy largo y muy complejo. Pero si nos vamos a un nivel de producto que sea muy relevante para la organización, pues por ejemplo puede ser un componente incorporado en su cadena de producción, puede ser, por ejemplo, una nueva instalación de almacén, pueden ser muchísimos elementos cruciales para el desarrollo de la actividad de esa organización, aparecen muchísimas fases, desde el reconocimiento del problema que puede estar en cualquiera de las partes de la organización, hasta que al final se hace una descripción general de las necesidades, se van identificando posibles proveedores, se va contactando con esos proveedores para intentar buscar una solución óptima, hasta que al final se toma una decisión. En cada una de esas fases, como responsables de marketing, cuando queremos dirigirnos a un segmento industrial, nuestra labor ha de ser identificar dos cosas, quiénes son las personas que están formando parte o que están tomando parte en cada una de esas fases y con qué criterio están haciendo todas las valoraciones, y por otro lado, pues ir indicando que nosotros somos una empresa de confianza en cada una de esas fases y que por lo tanto nuestra solución puede ser óptima para ellos. En definitiva, los principios del marketing siguen siendo básicos, pero cuando empezamos a ver todas las fases de un proceso de compra industrial, empezamos a entender que es mucho más complejo, es mucho más delicado y que en cada uno de los elementos intervienen muchas personas, hay que hablar hacia muchos perfiles y por lo tanto ahí se hace más complejo el trabajo del responsable de marketing. Y como decía antes, independientemente de la empresa que tengamos delante, también hemos de tener en cuenta qué tipo de compra industrial están realizando. No es para nada lo mismo cuando estamos hablando de una recompra directa. Las grandes organizaciones, un fabricante de automóviles, por ejemplo, compra muchos componentes, pero también igual compra papel para sus oficinas, para sus tareas administrativas. Como es lógico, la compra de componentes para incorporar en sus procesos de fabricación es mucho más delicada que cuando está comprando papel para sus tareas administrativas. Por eso hay distintos tipos de compras y los procesos no son siempre similares. Hablamos de recompra directa, donde los procesos de compra son más sencillos, incluso a veces automatizados. Recompra modificada, cuando queremos ver si podemos tener alguna mejora en esa posible, normalmente de costes y de eficiencia, en ese tipo de procesos, pero ya estamos hablando de compras nuevas y además delicadas en lo que es la actividad de la empresa. O, por supuesto, cuando estamos hablando de compras de solución global o llave en mano, como se le suele llamar también en muchas ocasiones, hemos de entender que esos procesos para nuestros clientes industriales potenciales son mucho más relevantes y que por lo tanto los van a cuidar más y es donde tenemos claramente que acertar mucho más en toda nuestra forma de enfocar la estrategia y la operativa del marketing. Este es un breve impacto, por lo tanto, un breve flash para enseñar los elementos distintivos que hacen que cuando nuestros clientes sean clientes industriales, no consumidores finales, seamos conscientes de que el marketing sigue siendo plenamente necesario y vigente, pero que lo tenemos que aplicar de otra manera y atender a la peculiaridad del segmento que vamos a tener delante. Muchas gracias.